Hay un país muy cercano a la Federación Rusa, en realidad a Vladimir Putin, y es Bielorrusia. Y muchas críticas vienen porque en realidad lo que se está pretendiendo es que en Bielorrusia, o en la Bielorrusia de Lukashenko, haya una mayor participación en cuanto a postulantes a las elecciones. Bueno, algo similar podría ocurrir en los Estados Unidos, que generalmente son dos partidos, aunque hay una mayor cantidad de postulantes de partidos independientes, pero a los cuales la televisión no le da ni cinco de bola. Pero en este caso también, Lukashenko hace... ¿Cuánto tiempo que está en el poder? Y un montón. Pero bueno, el presidente, Alexander Lukashenko, ha afirmado que la participación en las elecciones parlamentarias del domingo fue inesperadamente alta, y ante las dudas internacionales sobre la legitimidad del proceso, ha reivindicado que más del 87% de la población respalda la labor de su gobierno. La Comisión Electoral Bielorrusia ha asegurado que más del 73% de los votantes ejercieron el domingo su derecho de sufraje, un dato que, según Lukashenko, demuestra que la gente está movilizada, del que ha extraído un mensaje de apoyo a su gestión. Ante una delegación de la Comunidad de Estados Independientes, el único bloque al que autorizó observar el proceso, el presidente ha reivindicado el apoyo social, pese a algunos problemas que quedan por resolver. Lukashenko se ha comprometido a seguir trabajando para que el próximo año más personas participen en las elecciones presidenciales, a las que él mismo anunció que tiene previsto presentarse. Los comicios de 2020 se vieron empañados por acusaciones de fraude y desde entonces el margen de maniobra de la oposición se ha reducido al mínimo. Bueno, en Occidente también en algunos países ha habido acusaciones de fraude que se taparon. Minsk ha optado en este tiempo por acercarse a Moscú, de hecho no ha dejado de estar cerca de Moscú, de donde ha recibido hoy felicitaciones, era obvio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha felicitado a lo que denominó las fuerzas patrióticas bielorrusas por su victoria en las elecciones parlamentarias y a Lukashenko a título personal por la, llamó, exitosa celebración de la votación.